Retornamos a la Argentina, en nuestro viaje por el mundo, observando al deporte más significativo. Estamos en un club vecino a la Panamericana. Allí se realizó otra de las etapas de la Copa Fiat 1, que dio puntaje para el ranking nacional. Primero las damas. Allí estuvieron Adriana Castagliola y Liliana Patrón, que vencieron en la final a Cecilia Basigalupo y a Sonia Schreiber, que fuera una excelente tenista que viajó por Europa, que ahora se está volcando, Sonia, al Paddle Tennis, al igual que muchas jugadoras. En este campeonato, ya les voy a hablar de los caballeros, compitieron, por ejemplo, Mercedes Paz y Patricia Taraviri, que tuvieron que abandonar su participación en las instancias importantes, porque viajaron a Brasil para jugar al tenis. Ahora sí, el turno de los hombres. El partido esperado. Sanz y Javier Mac y Raín, contra Álvarez Clementi y Alejandro Lazaigues. Aquí se jugaba la primacía en el campeonato. En un torneo previo, si usted recuerda, le mostramos escenas cuando Álvarez Clementi y Lazaigues habían vencido a los hermanos Gattiker, que en esta oportunidad fueron batidos en la semifinal por Javier Mac y Raín y Alejandro Sanz. Este es el partido decisivo. Los que están de espaldas son Sanz y Mac y Raín. Los de frente, Álvarez Clementi y Lazaigues, que es el que pega ahí. Alejandro Lazaigues es un excelente boleador. Miren la calidad de este nivel de Paddle. Cada tanto dura muchísimo. Utilizan el fondo, van enseguida a bolear. Los pasan y el nivel fue óptimo. Un partido muy peleado. El primer set fue para Clementi Lazaigues, 7-6. El segundo por el mismo score, fíjense usted que es definido en tiebreak, para Mac y Raín y Sanz, 7-6. Después hubo algunos lesionados, pero el set final fue 6-2 para Mac y Raín y Sanz.